Y ahora un pedido de información por parte de la asambleísta Ricardo Banegas. Que el secretario lea el artículo 137, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias, señor secretario. Presidenta, con su autorización damos lectura del artículo 137, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 137 de los criterios para las mociones. La presidenta, presidente, calificará naturales a las mociones de conformidad con los siguientes criterios. Numeral 3. La moción de que un asunto pase a una comisión especializada solo podrá tramitarse cuando la presidencia lo estime necesario. Hasta ahí el artículo en referencia. Muchas gracias, señor secretario. Señora presidenta. Dando cumplimiento a una resolución del pleno han comparecido al seno de esta asamblea los señores ministros del interior y de defensa. Y han hecho una explicación. Sin embargo, como es normal, lógico de entender, los asambleístas tenemos el derecho de hacer preguntas. Para que nuestras inquietudes, que además son las inquietudes de nuestros mandantes, no queden con un vacío. Y dado que se ha invocado una normativa que no obliga a los señores ministros que comparecen al pleno a quedarse para responder a las preguntas de los asambleistas, lo cual es un acto de descortesía, le solicito que en razón del artículo que he leído disponga que se le dé o se considere la moción de que los dos señores ministros comparezcan a la mesa de justicia para que puedan responder a los asambleístas de esa mesa y a los que quieran ir sobre todas las inquietudes que nos quedan sobre las comparecencias que han hecho el día de hoy ante el seno de esta asamblea. No puede ser que temas tan sensibles y que han dejado una huella de tanta trascendencia en el daño a ciudadanos y ciudadanas que han participado en la protesta social, no tengamos las respuestas que nos merecemos. Le pido, señora presidenta, se sirva a considerar en el momento oportuno la moción a través de este punto de información que estoy haciendo. Muchas gracias.